Saludos, mi nombre es Alex Lazo, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, estoy cursando el segundo ciclo y queremos responder a la pregunta de cómo se relacionaría la definición de persona de Fernando Rielo con la experiencia de Víctor Frank en la materia de Antropología Básica. Y es que a diferencia de los animales, el ser humano es el único que posee espíritu según la definición de Fernando Rielo. Por su parte, Víctor Frank menciona al ser humano como la unidad bio-psico-espiritual. Él también menciona y da a conocer un libro de la Biblia, el Génesis, donde el Creador dice que ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza que se da en el espíritu, el cual es el vínculo esencial para que exista una relación entre el hombre y su Creador. También Fernando Rielo menciona a la persona en tres dimensiones, el biológico que viene a ser el cuerpo, el psicológico que viene a ser la mente y el espiritual. El espíritu que le hace al ser humano diferente de los demás seres. Para poder ejemplificar esto un poco más y dar a conocer de una manera más entendible, podríamos relacionarlo con un envase de Coca-Cola. Esto quiere decir, este producto contiene líquido y también es envase. Nosotros los seres humanos vendríamos a ser envase y el líquido el Creador. De esta manera damos a conocer de que el ser humano es el hábitat o donde viene a poseer o donde viene a habitar el espíritu del Creador. Y de esta manera llegamos a tener una relación. Ahora, la característica más importante del Creador es el amor. Y el amor es una de las características y también una de las formas en las que nosotros podemos transformarnos hacia nosotros mismos y tener la capacidad de transformar a las demás personas. Ahora, Víctor Frank, en su experiencia, él menciona de que la salvación está en el amor y a través del amor. Y entonces, es el amor la meta más última y grande que el ser humano puede aspirar. Entonces, ese amor está profundamente en su intimidad, es decir, en el espíritu. Entonces, es aquí que corrobora la definición de estos dos pensadores donde constata que el amor es el vínculo directo entre el hombre y su Creador. ¡Gracias! ¡Gracias!